No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Prime la boca y el alcohol! Impréndelo ¡O-oh-oh-oh-oh! Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y síguelo, oh, 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 oh. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Y ya maldita. Arco Jardín. Arco Jardín. Arco Jardín. Arco Jardín. Arco Jardín. Dímelo Chino. De Monsuene. Víctor Cárdenas. Y-Star. Shadow Towers. La 1-6-7. 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 Gracias por ver el video.